En la Junta Electoral, aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Mella, esquina Sánchez. Estoy con un amigo hermano, delegado del partido de la Reviación Dominicana ante la Junta Central Electoral. Wilhelm Brito, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Cuénteme, ¿cómo ha estado el proceso hasta ahora de la entrega de los materiales, de la parte de contacto con ustedes de los partidos, de parte de la Junta Electoral de aquí de San Francisco de Macorís? Bien, mi hermano Roberto Neri, que nos hemos visto ahí en Bajo Techo y en Los Gigantes, trabajando con la deportista siempre. Realmente, la Junta Municipal es un órgano exitoso. Hay 300 y pico de juntas municipales y siempre ha sido gananciosa. Siempre ha sido una Junta que la gente, los funcionarios, su jefe, digo, de la Junta Central Electoral... Gracias. 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 Los actores principales es de la parte... Porque no tiene razón de ser que te tome una cedula y después te diga, no, ya se pasó el tiempo, no va a votar. O sea, yo creo que realmente ellos están equivocados. Eso la Junta tiene que puntualizar porque muchas veces la gente confunde o está confundida y la gente se confunde. Entonces es bueno que la Junta siga aclarando el tema de la votación. Nosotros queremos agradecerle, Wige, a usted el tiempo. Gracias por compartir con nosotros y ser portavoz de que hasta ahora todo está bien en lo que es la Junta Electoral de aquí de San Francisco de Macorís en cuanto al proceso del próximo 5 de julio, o sea, este domingo próximo. Así es, realmente esta Junta es un ejemplo y seguimos ayudando para que la gente vote bien. Ok. Mira, vamos a pasar, atención allá en el estudio, con Raquel Ortega. Adelante Raquel, que está en el precinto de la Junta Electoral para ver qué está sucediendo allí con la entrega. Adelante Raquel. Gracias, hermano. Vamos a despedir parados. Gracias, hermano. Gracias, hermano. En las aulas, usted es el presidente, el secretario, el secretario ha trabajado en otras ocasiones, ¿cómo va el proceso que tiene la Junta? Hasta ahora ha manchado. Muchas gracias. Aquí seguimos viendo cómo surge el movimiento de los diferentes delegados políticos que están observando el proceso, que son parte importante en todas las juntas electorales y en este proceso que será realizado el próximo domingo, las elecciones presidenciales y congresuales de nuestro país. Adentro, todo un equipo de hombres y mujeres trabajando, entregando materiales, es lo que corresponde de acuerdo a la ley de la Constitución. Y estamos preparando, estamos muy felices para que usted el próximo domingo vaya a votar de forma confiable. Unas palabritas para la presidencia, estamos en vivo, ¿cómo va el proceso? ¿Aca ahora va todo bien? ¿La gente ha acudido a su señor? Estamos tomando la atención en precaución, todo el que entra se le higieniza sus manos, y de acuerdo, higieniza sus manos para que pueda, por supuesto, cuidar su salud en esta temporada. Muchas gracias. Gracias a la Junta Electoral, a Michelle Freya, al secretario, que nos ha abierto la puerta para que trasplantar todo lo que se está haciendo, como debe ser, por supuesto, y al canal, a todo el equipo de producción. Roberto, échate para acá, como decimos, Roberto, nos tomamos la pausa, unos minutos nos quedan todavía del programa. Continuamos con más en el toque del medio ambiente.